Hola amigos yo soy Deus Expedio y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esto que es la edición número 37 de Noticias Gamers Playstation 4 en realidad no será retrocompatible con Playstation 2 Tras el anuncio de que ahora podrás jugar a clásicos de Playstation 2 en tu consola de Playstation 4 Muchos fans pensaban que se trataba de retrocompatibilidad con la antigua consola Pero ya han salido especificaciones donde se explica más a detalle este tema Y para sorpresa de muchos no se trata de que podrás meter tus antiguos juegos de Playstation 2 en tu Playstation 4 Y los reconocerá para poder jugarlos directamente en el disco Más bien tendrás que comprar la versión digital del juego que quieras y de esa manera ya podrás jugar a los juegos que quieras de Playstation 2 En otras palabras más que una retrocompatibilidad se trata de una emulación como ya se venía especulando anteriormente Algo así como lo que hace Nintendo con su consola virtual En donde puedes comprar versiones digitales de todas las consolas de Nintendo que han existido hasta la fecha Mmm no por wow Nintendo revela más información sobre Nintendo NX Tras el fracaso en ventas que ha resultado ser Wii U En comparación con sus principales competidores Xbox One y Playstation 4 Nintendo ha decidido que el próximo año iniciará con la producción en masa de la siguiente consola de su compañía Llamada hasta el momento Nintendo NX El cual resulta ser llanamente un nombre sin ningún significado concreto Pero desde que sabemos de que existirá esta consola Mucho se ha especulado sobre la misma E incluso Nintendo ya ha entregado kits de desarrollo a empresas Tears Park Para que empiecen a crear videojuegos para dicha consola Que se especula podría ser un híbrido entre consola de sobremesa y consola portátil El caso es que en una reciente entrevista al actual presidente de Nintendo Tatsumi Kimishima Él ha dicho lo siguiente La Nintendo NX es un paso siguiente en nuestra estrategia dedicada de dispositivos El eje central y primario de nuestro negocio Además que es un tipo de consola diferente y obviamente una nueva experiencia En otras palabras lo que Tatsumi Kimishima quiso decir fue esto Señor general, mi general Este es el momento que quería yo y había deseado Para, para, no, no, no para lo mismo sino para esto que voy a decir Hay momentos en la vida en que usted sabrá Como ustedes se imaginan Pues no, bueno, haz eso, son cosas que Habrá un juego de rock band en realidad virtual Tal parece que muchas desarrolladoras ya se están animando Para ser los primeros en crear juegos de venta masiva Para los dispositivos de realidad virtual Una de ellas es Harmonix Quien ha confirmado que en el transcurso del próximo año Podría tener listo un juego de rock band exclusivo para Oculus Rift Harmonix no ha querido dar más detalles sobre este nuevo proyecto Pero se encuentran expectantes Y dicen que por primera vez sentiremos que en realidad estamos en un escenario tocando nuestras canciones preferidas Oye pero que guapo está el muchacho de ese video ¿Pronto podrás jugar Halo 5 en cualquier parte? Varun Manny, manager de programación de Microsoft Ha subido a Youtube este video Donde demuestra como funciona Halo 5 mediante los hotlines En el video se puede apreciar que el juego se puede ajustar en cualquier pared Y las palabras de Manny han sido ¿Te gustaría llevarte Halo a cualquier lugar? Palabra que más que quitarnos algunas dudas sobre este dispositivo Nos deja con muchas otras ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Realidad virtual o realidad aumentada? Déjalo en los comentarios Nintendo colabora con Disney para crear un programa de televisión de Mario Kart 8 Disney realiza un programa de televisión Donde algunos youtubers famosos pertenecientes a su network en esta plataforma Se enfrentarán a los mejores jugadores de Mario Kart 8 Esta no es la primera vez que Disney organiza un evento transmitido sobre Nintendo Ya que el pasado Nintendo World Championship fue organizado por Disney Y muchos piensan que más que una colaboración entre dos compañías Se trata de que Disney quiere comprar Nintendo o al menos parte de sus acciones GTA V se vuelve fotorrealista gracias a un mod Los modders siempre nos sorprenden con espectaculares trabajos en diversos juegos Y en esta ocasión le toca el turno a GTA V Ya que ellos han creado un mod fotorrealista que como su mismo nombre lo indica Le da un aspecto más realista al juego Agregando mejores efectos de iluminación, un mejor renderizado de textura Y diversos efectos que le dan un mejor aspecto a este juego Pero no te emociones demasiado porque este mod consume prácticamente el doble de recursos Que necesita el juego originalmente Por lo que para correrlo a 30 FPS necesitará robar una PC de los servidores de la NASA Estos son los ganadores de los Game Awards 2015 Mejor juego de peleas Mortal Kombat X Mejor juego familiar Super Mario Maker Mejor juego multijugador Splatoon Mejor juego móvil Lara Croft Go Mejor equipo de eSports Optic Gaming Jugador del año de eSports Kenny Jugador de Counter Strike Del equipo NBUs Juego más anticipado No Man's Sky Mejor narrativa Her Story Gamer tendencia Greg Miller Mejor juego indie Rocket Leash Mejor juego de deportes de carrera Rocket Leash Mejor creación de los fans Portal Stories Desarrolladora del año CD Projekt Red Mejor dirección de arte Ori and the Blind Forest Mejor juego de aventura y acción Metal Gear Solid V The Phantom Pain Mejor actuación Viva Safer The Her Story Juego del año The Witcher 3 Wild Hunt Y estos son los videojuegos Que saldrán a la venta Esta semana Así que prepara tu billetera Landa Watch para PC Among the Slips Para Playstation 4 Fast Racing Neo Para Wii U Terraria para 3DS Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esta edición La edición número 37 De Noticias Gamers Está haciendo bastante calor Y espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos en el próximo videojuegos Dall ¡Suscríbete al canal!